¿Necesita unas vacaciones? ¿Necesita una aventura? Pues esta es su solución, la experiencia Odisea, una increíble recreación del viaje de Ulises. ¿Podrá conocer desde Cíclopes? Hasta sirenas. Hermosos paisajes. Y unas vacaciones inolvidables. ¿Qué está esperando? ¡Viva la aventura de su vida con la experiencia Odisea! Tratando de volver a casa, yo creo que no.